Muy buenas familias, vamos con Sagitario para el día 12 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, hoy puede estar más que nada la moral, el espíritu, el carácter un poco apagado, un poco, no vamos a decir deprimido, pero sí más bajo de lo normal y con menos ganas también de lo habitual. Entonces, bueno, llevémoslo lo mejor posible y que no decaiga demasiado. En cuanto al dinero, en el dinero, un día variable va a haber momentos en los que parece que va a ir bien la cosa, sobre todo si tienes tu negocio propio, también si trabajas por otra persona, que las cosas te salen bien y demás. Y por otro lado, va a haber momentos en los que todo lo contrario, como diciendo, jolín, pero qué día más caótico en ese sentido, ¿no? Que al rato va a estar bien la cosa y en otros mal, ¿vale? Tenlo en cuenta para llevarlo lo mejor posible. En cuanto al amor, en el amor no pinta bien hoy, desde luego un día no indicado para establecer nuevas relaciones y si las tienes, es un día en el que te puedes llevar más de un chasco.